Tenemos que tener presente que hay lugares en donde lo mínimo que ha llovido son 200 milímetros y en otros ha superado los 400 milímetros, que realmente es mucha agua, sobre todo para la zona de tambores. Así que el relevamiento primario que hemos hecho es que en la caminería este tipo de agua, y sobre todo con la permanencia y la constancia, no es lo mismo que caiga un baldazo de agua a que todos los días sea recurrente la lluvia y permanente, no solamente por lo copioso, sino por lo constante, lo permanente. Y eso sumado a lo que es el tráfico pesado sobre los caminos, hay obviamente temas que no se pueden postergar, como es la parte de la lechería, pero hay otros que quizás sí, pero siguen saliendo. Y eso ha destrozado literalmente, creo que hay una situación importante, una situación crítica a nivel de la caminería rural. Así que justamente estamos evaluando los pasos a seguir una vez que el tiempo lo permita. La idea es que a nivel del Congreso de Intendentes se puedan hacer las gestiones correspondientes, seguramente este informe lo eleve el propio Intendente Departamental al Congreso. Mañana jueves que al Congreso justamente se va a presentar lo que es el informe de la caminería, la cantidad de los pasos afectados de la caminería, no solamente la caminería propiamente dicha, sino también lo que son las obras de arte, lo que son las alcantarillas, los cruces de caño. Y bueno, mañana estaremos haciendo alguna evaluación, seguramente con el Intendente luego del Congreso, para ver si hay alguna apoyatura, como sabemos que hay otros departamentos que han declarado la emergencia, creo que nosotros no estamos muy lejos, Canelones sabemos que ha declarado la emergencia vial, y creo que nosotros también del reglamento que hemos hecho, estamos en una situación crítica.